Ven tan derrotado, más pronto bien verán Que de las flamas resurgiré y al fin caerán Con esta oportunidad vuelvo a surgir Y esta vez aprenderán que yo ganaré Y yo tengo un plan, yo tengo un plan Síganme bien y sin destem, pues tengo un plan Ya vemos y juntemos a los animales Y a todos juntos yo dirigiré Y así formaremos la liga Y así venceremos ¡Será glorioso! Las franeras, vas a ver, estarán en mi poder Pues tengo un plan Grande será Yo tengo un plan Se cumplirá Síganme bien y sin destem, pues tengo un plan Yo tengo un plan Ya ganarán Tengo un plan ¿Cómo habrá? Síganme bien y sin destem, pues tengo un plan ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video